Hola, mi nombre es Rubi y los invito a suscribirse al canal del Calentanito. Saludos. Castilla Santana de Arroyo Grande, a los guaches Torres, a mi compa Rica, allá para mi compa Lantoso, a mi compa La Torta, a mi compa Gerson, compadre, casi nada. Allá para los Gonzales, mi compa Tacua, donde anda mi compa Tacuache. Los saludazos a mi compa May, a todos los guaches Gonzales, les saludamos. A mi compa Diego, Diego Torres, a mi compa Chimpa. ¡Ánimo! ¡Ánimo vamos! Se llama la Morenita. La Morenita, a mi compa Pariente, les pegamos y más preámbulos, el sembrante de Jesús Gonzales. ¡Venle, vamos! ¡Lantos con Maravillos, que la ustedes agradezcan! ¡Lantos con Maravillos! ¡Lantos con Maravillos, que la ustedes agradezcan! ¡A mi compa de Maravillos, que la ustedes agradezcan! ¡Lantos con Maravillos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Orriba las solteras! ¡Orriba las solteras! ¡Ahora venimos a la pista a todos los solteros de esta noche! ¡A mi Coupa Tranfe! ¡A mi Coupa Tranfe! ¡A mi Coupa Tranfe! ¡A toda la gente de Pantambo Guerrero! ¡Familia Osorio! ¡Bermudo, los saludazos! ¡Perdón, Pineda Osorio, mi madre! ¡A toda la familia de mi compa lencho! ¡Allá por los cuantes Osorio, los saludazos cordiales! ¡Exceso del saludo de familia Pineda Osorio! ¡Rectificamos! ¡A mi Coupa Tranfe! ¡A toda la gente de Pantambo, los saludos! Si no te di la cara me arriesgo hoy día Tú bien sabes cómo soy A mí no sé eso de andar en la boca La verdad puede aperezar y más aún Si se trata de ti Te doy cinco minutos de desahogarte No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te saludo fue pura formación Estaba salvado y solo te desahogé La vida de mi madre yo te lo juro Ahora estás abajo y yo estoy arriba Se te olvidó que ni me daba en los primeros días Cuando la otra aparece Cuando ya también no funcionaba regalista De gozarte fue la vida Y yo siempre has perdido la belleza de tu vida Más no sé por ser mi llena Porque ya aquí, te vas a querer salir ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos de desahogarte No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te saludo fue pura formación Y si te saludo fue pura formación Y si te saludo fue pura formación La última vez Estaba hasta feliz Hoy tú te ves muy bien La vida de mi madre yo te lo hice Ahora estás abajo y yo estoy arriba A los mujeres que se lo están pasando Chéveres se lo están pasando Lo mejor mi viejo